Hola amigos, estamos en este ciclaje espacio, Patitenango comienza en mí y vemos el centro todavía con mucha gente y queremos captar estos momentos a donde después de un año del sismo la gente está contenta, la gente hoy festeja, acaba de terminar, los colores abundaron, los niños simpáticos, los tambores y bueno, estamos aquí en el municipio grande rememorando la revolución mexicana y nosotros participamos así porque Patitenango comienza.